El problema del bullying alrededor del mundo parece no tener frenos. A pesar de campañas y llamados para evitarlo, este cobra fuerza y las consecuencias son cada vez más graves. Guatemala no es la excepción y esta vez se cobró una vida. El lunes por la noche, un joven de 15 años murió debido a los golpes que le propinaron sus compañeros del centro de estudios al que perteneció. El estudiante Melvin Erasmo González falleció en el centro de salud de Ischihuán, San Marcos. De acuerdo con la madre, su hijo fue víctima del bullying de siete jóvenes quienes se dieron a la fuga después de propinarle la paliza. La ministra de Educación, Cintia del Águila, explicó que por el momento no se tiene información o una denuncia de los abusos que el estudiante de segundo básico sufría en el instituto. El hecho es investigado por agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento, hay un agresor capturado a quien pobladores de ese municipio intentaron vapulear, pero fue entregado a las autoridades. Este no es el único caso ocurrido en el occidente del país. En Huehuetenango, en 2012, Carlos Benedicto, de 10 años, sufrió abuso de dos adolescentes que confesaron que le inyectaron aire comprimido a moho de broma, lo que le provocó la muerte. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.